Hi fellas, bienvenidos al postpartido de este Celta 3-Sevilla 4, partidazo que hemos visto hoy en esta jornada 30 de la Liga Española. Se va acercando al final y el Sevilla se engancha en esa pelea por la Liga después de ganar al Celta en un partido que ha sido, se podría decir, maravilloso. Maravilloso porque lo han conseguido, bueno, goles, remontada... Bueno, vamos a comentarlo un poco y también vamos a comentar, como siempre, cómo lo ha hecho Renato Tapia en el partido de hoy, mostrar sus estadísticas. Hoy no ha visto tarjeta amarilla y os digo que quizás prontito estoy trabajando para conseguir una entrevista con Renato Tapia. ¿Lo conseguiré o no? Os tenéis que suscribir ya, dejaros un muy buen like porque si llega esa entrevista no os la podéis perder, activad las notificaciones, muy importante. Seguidme en Twitch donde estoy reaccionando en directo a todos los partidos. En mis otras redes sociales también os podéis pasar, están todas en la descripción. Y lo último, si os queréis hacer miembros y tener ventajas exclusivas y muchas cosas que se vienen en el futuro, ya sabéis, apoyad el canal. Pero bueno, vamos a analizar este partido que ha empezado con un gol de Koundé de córner muy tempranito, muy tempranito. Pero en el minuto 7, en la primera ocasión del Sevilla, ha habido mucho acierto y Koundé ha marcado de córner, ha rematado. Ahí Hugo Mayo ha fallado un poco, no le ha molestado lo suficiente, de hecho ni ha saltado. Koundé remata, Villar pone la mano pero no ha conseguido parar el balón. Después, nada, hemos esperado 13 minutos y ya Guaspas marca de penalti. Después de un pase en profundidad a Santi Mina, Koundé le ganan la espalda y esta vez Santi Mina. Santi Mina es el que gana la espalda a Koundé, el pase creo que da de Denis Suárez, muy bueno. Y Koundé le hace penalti, le hace penalti a Iago Aspas, marca, no falla, Iago Aspas. Y unos minutos después, después que en la retransmisión de gol se cortara, no sé qué les ha pasado, así que crítica a gol porque no he visto el gol. Aunque luego hemos visto sus repeticiones, pues una falta, un ataque del Sevilla que la recupera muy rápido el Celta. Balón de Aidu para Denis Suárez y Denis Suárez ve como entra Iago Aspas como un diablo corriendo por el medio, solo se la pasa. Y en el 1 contra 1 contra Bono que está saliendo Iago Aspas no perdona y marca el 2 a 1, remontada express ahí del Celta de Vigo. Y el de Moaña, el crack del Celta de Vigo con este, es el número 23, dobletes, 23 dobletes de Iago Aspas superando al mítico Hermida. Así que es el que ha conseguido más dobletes en la historia del Celta de Vigo, marcando ahí otro hito histórico y otra razón para que le hagan una estatua a Iago Aspas. La verdad es que es un jugadorazo y el Celta no estaría donde está si no fuese por él seguramente. Pues así nos hemos, ¿no? 2 a 1, decimos, bueno, el partido está bonito y nada, minuto 35, 10 minutos después, Fernando encuentra un pasillo cómodo desde, bueno, para ir hacia el área. Chuta desde fuera al área, le toca en Aidu, la desvía y entra dentro. Pone el 2 a 2 a punto de acabar la primera parte y dejando un poco esa sensación de cada vez que llegaba un equipo, marcaba gol. Porque ha sido un partido abierto con ocasiones, pero realmente tampoco ha habido tantas, tantas ocasiones, sino que casi cada vez que había una ocasión, un disparo, era gol. Esta vez el portero no ha podido hacer nada porque Aidu la desvío. Pero empezó aquí un poco el festival de Aidu porque después ha sido decisivo. También en la primera parte tuvo una jugada que la dejó ahí como pasar y el jugador del Sevilla le ganó la carrera y Clásis se planta dentro del área. Así que bastante mal ahí el jugador del Celta que está cubriendo la baja de Araujo. También está Fontán cubriendo la baja de Murillo y me ha gustado bastante el partido de Fontán. Hay que decir que muy bien el canterano, lo está haciendo bastante bien. Así que se ha ganado para mí incluso estar por delante de Aidu. No sé cómo lo habéis visto vosotros, dejadlo en los comentarios si sois del Celta. Pero antes de que acabase la primera mitad, otra jugada de ataque del Celta, muy bien llevada por Denis Suárez. La recupera Bryce Méndez al medio campo que se la roba a Rakitic, que ha recibido muchas críticas, aunque luego ha marcado un gol. Pues Rakitic la pierde en el medio campo, Bryce Méndez monta al contraataque, la sube Denis Suárez. Que se la pasa, yo creo que a Iago Aspas, pero a Iago Aspas la deja pasar. Bryce Méndez se incorporaba, pues seguía ahí en carrera. Se anticipa a Acuña, que para mí se duerme un poco en esa jugada. Y marca el 3-2 justo antes de acabar la primera parte, definiendo calidad total. Calidad total definiendo con un globito delante de Bono. Y bueno, os dejo un poco aquí ese 3-2 a la media parte, nos hemos ido. Y os dejo aquí el gol, la foto de los dos goleadores del Sevilla en esta primera parte. Que han sido Fernando y Koundé. Y eso, nos hemos ido a media parte con un 3-2, un partidazo. Y la segunda parte, como ya pasó en el partido de ida, que era el primer partido del Chacho Coudet. Que el Celta iba ganando y el Sevilla acabó remontando a 4-2. Pues muy parecido esta vez, pero con el 4-3. Y es que la segunda parte ha sido menos entretenida que la primera. Ha habido menos ocasiones. Ha tenido ocasiones también el Celta, también el Sevilla. Pero Rakitic ha marcado ahí, se ha aprovechado de un desajuste un poco defensivo. Un centro desde el costado izquierdo que toca en Fontana, intentando despejar. Queda muerta en el área pequeña y Rakitic ahí está solo. Yo ahí he dicho un poquito, he rebasado la jugada un poco hacia atrás. Y fallan un poco las ayudas, la cobertura de Renato Tapia. Que al inicio de la jugada Renato Tapia salta a cubrir en el medio campo. Nadie cubre ese hueco. Denis Suárez o Bryce Méndez o Nolito. Nadie va en ese hueco. Renato Tapia salta otra vez a cubrir a Suso. Entonces Rakitic queda muerto en el medio del área solo. O sea, muerto me refiero sin cubrir. Y bueno, es un poco la posición que tendría que estar cubriendo Renato Tapia, creo yo. Pero Renato Tapia salta a hacer alguna ayuda y nadie le cubre su espacio. Así que ahí ha habido una falta de entendimiento entre jugadores. Y ya sabemos que el peruano siempre ayuda muchísimo. Pero claro, si él sale de su posición y nadie la cubre, se puede considerar un poco su error. Porque claro, si la acaba recuperando, muy bien. Pero si no, deja descubierta la zona. Así que aquí podría ir un poco crítica hacia el peruano, diría yo. Aunque bueno, ya os digo que normalmente ayuda mucho. O sea, es el baluarte defensivo del Celta. Hoy no ha tenido una gran actuación, creo yo. Después veremos sus números. Acabamos con el análisis del partido, ¿vale? Entonces pues ya os digo, después el partido ha seguido ahí abierto intentando el Celta. Pero otro error de Aidu en la salida del balón. Ahí hay un pase que no iba hacia nadie. Aidu lo iba a cortar. Pero falla en el pase. Papu le presiona un poco. La recupera al Papu Gómez. Y define muy bien al Papu Gómez ante Villar. Que también para mí sale un poco en falso. Y le deja la portería bastante, digamos, descubierta al Papu Gómez. Que pone el definitivo 3-4. Que pone al Sevilla a 6 puntos del Real Madrid con 61 puntos. Aleja al Celta de la lucha por la Liga. Que es por las posiciones europeas. Porque estaba a 10 puntos. Seguirá a 10 puntos después de esta jornada. Y el Sevilla con eso, ¿no? Se pone con 61. A falta de esas 8 jornadas que quedan. Y bueno, en teoría está lejos. Nadie lo pone en la lucha por la Liga. Pero si se van dejando puntos y el Sevilla coge una buena racha. Ojo, ojo que podríamos tener una lucha a 4 por la Liga. Que sería ya más emocionante de lo que está siendo esta Liga. Que pinta muy bonita al final. Pinta que la puede ganar incluso cualquiera. Incluso el Sevilla, como os diría. Y bueno, como os he dicho, vamos a ver un poquito ahora de estadísticas. Y esas cosas que os enseño siempre. Empezamos con el dominio del partido, ¿no? Como veis ha sido un dominio muy dividido. Quizás el Sevilla lo ha tenido un poquito más. Sobre todo al final de la primera parte y al principio de la segunda. Lo veis aquí, ¿no? El azul es el color Sevilla. El Celta, la primera parte, ha estado mejor al primer tramo. Luego la segunda parte también ha tenido tramos de dominio. Pero no lo ha podido convertir en gol. Y lo veremos aquí con las estadísticas, ¿no? Ha tenido un 58% de posesión el Sevilla. 12 disparos del Celta. 5 a portería. En cambio, el Sevilla casi los mismos. 13 y 6. Así que, como veis, eso bastante igual. Ha sido un partido muy abierto que podría haber ganado el Celta o el Sevilla. La verdad es que la victoria no puedes decir que es injusta para el Sevilla. Porque ha tenido quizás un poquito más de presencia con la posesión, con el dominio. Pero por ocasiones, más o menos, diría las mismas. ¿Ves? Aquí tres ocasiones claras del Sevilla. Tres del Celta también. Ocasiones claras falladas, dos. Contraataques, dos del Celta. Aprovechado muy bien los contraataques el Celta, hay que decirlo. Y, bueno, más o menos esas serían las estadísticas. Y vamos ya a ver las estadísticas de Renato Tapia, ¿no? Que, como os he dicho, a hoy no me ha parecido, sin duda, su mejor partido. No se le ha visto tanta presencia. Siempre está ahí. Pero hay partidos que se le ve un poquito más, ¿no? Pero hoy han sido todas las transiciones muy rápidas. Y a Renato Tapia, yo en algún momento me ha parecido verlo incluso como cansado, ¿no? Como que necesitaría alguna ayuda de, que os decía, ¿no? De Nolito, Denis Suárez, Bryce Méndez. Como al final se nota que está haciendo toda la temporada, está jugando todos los minutos. Y está él solo ahí, como pivote defensivo, está solo. Y yo creo que a veces echan falta un poco esas ayudas. Ha jugado una vez más 90 minutos. Hoy no ha visto tarjeta amarilla. Ha tenido un remate. Recuerdo de una falta de escorpión que se la llega a meter. Se ha ido muy alta, pero se la llega a meter. Ojo con el posible golazo de Renato Tapia. 59 toques. 35 pases. 42 intentados. Es decir, un 83% de efectividad. Que es más o menos la media que tiene. 6 balones largos intentados. 2 solo completados. Ha hecho un regate, un caño a Nesiri. La primera parte, muy bonito. La verdad, ahí en el medio campo. Que Nesiri se lo comió con patatas. Si tenéis la ocasión de verlo. Ha hecho un tiro fuera. Ese que os decía de intento de escorpión. Que le quedó atrás. E intentó rematarla. Y si la llega a meter es, ojo, el gol de la jornada. Y posiblemente quizás el gol de su carrera. Porque no es un jugador que marque muchos goles. Luego, así en tareas defensivas. Duelos en el suelo ha hecho 9. 5 los ha ganado. Casi un 50%. Por el aire ha disputado 2 balones. Y no ha ganado ninguno. Ha perdido 9 veces la posesión. Dos despejes. Dos intercepciones. Cuatro entradas. Y le han regateado 3 veces. Yo recuerdo sobre todo una en la primera parte. Que Suso le dejó sentado. Pero bueno. Un partido normalito. Renato Tapia sin ser ese típico partido que hace muchas veces que lo recupera todo. Que está todo el rato presente. Y os he dicho que en la segunda parte, en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el gol de Rakitic. Para mí. Al final pierde un poquito la posición. Ya creo que es lo que acostumbra hacer él. Él es un jugador muy intuitivo. Que va mucho a ayudar. Se va. Y acostuma a recuperar muchos balones. Pero claro. A veces si no lo recuperas. Y nadie te cubre las espaldas. Que es lo que ha pasado en ese sentido. Ha quedado Rakitic solo en el medio del área. Y quizás ahí es donde tendría que estar el pivote defensivo. Así que se le puede culpar un poquito. Pero al final ha sido un buen partido de Renato. Como os digo. Ya os he dicho antes. Es que estoy intentando conseguir una entrevista suya. A ver si lo consigo. Estad atentos al canal. Seguidme también en mi canal de Twitch. Victoria para el Sevilla. Dejaros un muy buen like. Y suscribiros. Como os he dicho antes. Activar las notificaciones. Muy importante. Y si queréis. Haceros miembros del canal. Para apoyarlo más. Y nada. Nos vemos en el siguiente partido. En el siguiente vídeo también. De Celta y de Renato Tapia. Y vamos a ver cómo acaba esta liga. Que se está poniendo muy bonita. Nos vemos. Adiós felas.